¿Sí? Bien. Buenos días. Siendo las 10 con 10 horas del día 21 de junio del año 2022, se abre la reunión híbrida, tanto presencial como de acceso remoto o virtual, de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana, previsto por los artículos séptimo párrafo tercero, ochenta y siete párrafo segundo, ambos de la ley orgánica, del Poder Legislativo, así como el acuerdo número sexagésimo séptimo diagonal cero cero uno diagonal dos mil veintiuno, aprobado los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno por esta sexagésima séptima legislatura. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito a la diputada secretaria, sirva por favor pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada Carla Yamilén Rivas Martínez. Presente, diputada. Diputada Ivón Salazar Morales, presente. Diputado Roberto Marcelino Carreón Huitrón. Presente, diputada. Diputado Oscar Daniela Vitti Arellanes. Presente, diputada. Diputado Ismael Pérez Pavia. Diputada Presidenta, le informo que nos encontramos cuatro de los cinco diputados y diputadas que integramos la comisión. Muchas gracias, diputada secretaria. Se da inicio a la reunión híbrida, tanto presencial como de acceso remoto virtual de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Desarrollo y Movilidad Urbana del día veintiuno de junio del año dos mil veintidós, por lo que todos los acuerdos que en ella se toman tendrán plena validez legal. Se acaba de incorporar el diputado Ismael Pérez Pavia a la reunión de manera presencial. A continuación, me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Orden del día número uno, pase lista de asistencia y verificación del quórum. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Número cuatro, informe el turno de los siguientes asuntos que se han turnado a la comisión. Asunto diez cincuenta y uno, iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se solicita, se autorice al Poder Ejecutivo del Estado para que a través del organismo descentralizado de la Administración Pública para Estatal del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, promotora para el desarrollo económico de Chihuahua, se enajene a título oneroso a favor de la persona moral denominada Perfiles del Real S.A.S.B., el inmueble con una superficie de veinticuatro mil doscientos noventa y seis puntos sesenta y ocho metros cuadrados ubicado en la carretera Parral-Matamoros y el circuito industrial Matamoros, entre paréntesis de la fracción A1, de fracción A, de fracción del lote número 2 y fracción del lote 5A, cierro paréntesis. Dentro de la Reserva Industrial Parral en el municipio de Matamoros, el cual se segrega de un inmueble de mayor superficie, el cual se destinará única y exclusivamente para la construcción de un aserradero y un horno de secado. Iniciadora promovente, la maestra María Eugenia Campos Galván, la gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. El asunto 1050, que es la iniciativa con carácter de decreto por medio de la cual se solicita, se autorice al Poder Ejecutivo del Estado para que a través del organismo descentralizado de la Administración Pública para Estatal del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, la promotora para el desarrollo económico de Chihuahua, ceden a Genia título oneroso a favor de la persona moral denominada Lear Mexican Dream Operations SDRL-DCV, un inmueble con una superficie de 13.952.40 m2, el cual se segrega de un predio inscrito de mayor superficie ubicado en la fracción A del lote 5 de la Manzana 4, dentro del Parque Industrial Paquimé, en el municipio Nuevo Casas Grandes del Estado de Chihuahua, el cual se destinará única y exclusivamente para el desarrollo de un proyecto de expansión de operaciones de la persona moral referida previamente. El iniciadora promovente es la maestra María Eugenia Campos Galván, gobernadora constitucional del Estado de Chihuahua. También el asunto 873 es la iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar el artículo 71 bis al Código Municipal para el Estado de Chihuahua, con la finalidad de crear un padrón anual por parte de los municipios que cuenten con una concentración poblacional superior a los 100.000 habitantes, el cual contenga especificaciones respecto a las obras de pavimentación y reparación de calles y vialidades. Los iniciadores o promoventes es el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional. Se adhiere la diputada Areceli Rocha Acosta del PRI, el diputado Edgar José Piñón Domínguez del PRI, la diputada Ivonne Salazar Morales del PRI, el diputado Noel Chávez Velázquez del PRI y el diputado Marba San Flores del PRI. Número cinco, asuntos generales. Solicito a la diputada secretaria, se sirva por favor someter a consideración de las y los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma, por favor. Con su permiso, diputada presidenta, de la presidencia, pregunto a las señores y señores diputados, los que se encuentren, bueno, más bien que nos hagan saber el sentido de su voto respecto al contenido del orden del día conforme los vaya mencionando, por favor. Diputada Carla Yamileta Rivas Martínez. A favor, diputada. Diputada Ivonne Salazar Morales. A favor, diputado Roberto Carrión. A favor, diputada. Diputado Óscar Avitia. Y a favor, diputada, perdón. Diputado Ismael Pérez. A favor, ¿verdad? Gracias. E informo a la presidencia que se han manifestado cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones respecto al contenido del orden del día. Muchas gracias, diputada secretaria. Continuando con el desahogo del orden del día, someto a la consideración para la aprobación de las y los diputados presentes el acta de la reunión anterior que fue hecha de su conocimiento por medios electrónicos con la debida antelación, por lo cual le solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. ¿Ninguna? ¿Ninguna? Gracias. En el siguiente periodo ordinario. La idea es subir, este, que tengan de conocimiento de, pues, de la comisión y, pues, proceder después al análisis y discusión de los mismos. Finalmente, pasando al último punto del orden del día, solicitaría a la diputada secretaria, pregunte a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general a tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los compañeros diputados si tienen algún asunto general a tratar. Adelante, diputado Óscar Avitia, tiene una parte de un asunto general. Muy bien. Y, justamente, para, para felicitar a esta comisión y, por supuesto, a quien la preside de manera con mucho talento, a la diputada Carla Rivas, por los trabajos que se han venido realizando en la mesa técnica de la ley de seguridad vial y movilidad urbana. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Este, ya comenzamos los trabajos, precisamente, y, este, pues, como saben, sus asesores han estado siendo parte también de la misma mesa. Y está abierta para quienes más tengan bien a participar. El próximo lunes es la siguiente reunión, pues, para, para, este, que estén informados. Muchísimas gracias, diputado. ¿Alguien más de los compañeros diputados que desea hacer uso de la palabra en los asuntos generales? Diputada, le informo que no se han solicitado el uso de la palabra. Muchas gracias, diputada secretaria. Pues, sería, sería cuánto. Muchísimas gracias por atender la, la reunión de la comisión. Estaríamos ya avisándoles de una próxima, pues, el próximo citatorio para la reunión. Y, pues, sería, sería todo. Y no habiendo más asuntos que tratar. Siendo las 10 con 19 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión. Muchísimas gracias, tengan muy bonito día y disfruten de la lluvia. Excelente día, gracias. Gracias, excelente día para todos. Hasta luego, buen día, eh. Gracias, buen día. ¡Qué rápido! Tardé más en subir el elevador que en acabarse esto. ¡Gracias! Gracias.